Presentamos Gracias a Lotería Nacional 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 Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada de qué hablaré Gracias por ver el video 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 Concéntrate en trabajar en ti Olvídate del resto Concéntrate en eso Enfócate en ti Y da lo mejor de ti en la gala final Eso es lo único que tienes que preocuparte Porque cuando tú lo das todo Allá arriba hay un Dios Que es el que baja las bendiciones Gracias por ver el video No te puedes perder almacenes La ganga precios de Bahía Con garantía comprobado Bienvenido el diablito de la noche ¿Cómo estás Enrique? Qué bueno recibirte nuevamente Te extrañamos oye Te extrañamos No le haces falta Créeme ¿Cómo te vas preparando para la semana final? Gracias Andréita Yo les extrañé también bastante Qué bueno estar aquí Y por favor